¿Cómo le va? Le damos la bienvenida. Esto es Universidad Informa, lo vamos a acompañar como siempre con 30 minutos de noticias de nuestra institución educativa después de lo que ha sido el feriado por el día de nuestra querida ciudad, sus 229 años y claro, en una jornada que al igual que las anteriores se caracteriza por lluvia, calor, humedad. Bueno, aquí estamos desde la universidad para contarle todo lo que pasa. Como en cada entrega de noticias, arrancamos con el adelanto de temas centrales en estos títulos. Seguridad. Todos los vehículos oficiales de la universidad poseen un sistema de monitoreo satelital. El secretario de Coordinación Técnica, Juan Carlos Amati, enfatizó la utilidad de esta prestación. Señaló que los próximos vehículos que se incorporen por leasing ya vienen con el software incorporado. Sociedad. Se extendió hasta el 15 de diciembre el plazo para presentar proyectos de prácticas sociocomunitarias. El secretario de Planificación, Jorge Guasone, destacó el interés demostrado por diferentes grupos académicos. Señaló además que antes del cierre de la convocatoria dictarán otro taller de capacitación. Inclusión. La Universidad Nacional de Río Cuarto, desde hace 10 años, ofrece atención a personas con discapacidad. En este marco, la comisión está organizando distintas actividades para celebrar el aniversario de su creación. Guillermo Arena, uno de los integrantes, nos recuerda los avances de la institución hacia una educación accesible. El primero de los temas tiene que ver con el lema de las prácticas sociocomunitarias. Poner el conocimiento en acción, esto en otras palabras, significa al servicio de la sociedad. Se ha extendido la prórroga para que se presenten proyectos vinculados con esta temática. Inicialmente el plazo era hasta el 30 de este mes, ahora se ha extendido justamente hasta mediados de diciembre. La actividad actualmente es directamente que son consultas que se reciben cada representante de cada facultad. Por los comentarios y los contactos que tenemos, las comunicaciones que seguimos manteniendo, hay un interés, un marcado interés. Obviamente todo el grupo considera que la realidad va a ser cuando se puedan formalizar y plasmar las propuestas y presentar. Pero hay una consulta permanente y eso entendemos que es bueno. ¿Cuáles son algunas de las inquietudes más frecuentes que plantean los docentes frente a la presentación de proyectos? Y bueno, la que yo más he recibido y percibido es, digamos, la justificación o pensar que la actividad que están haciendo, que proponen, si realmente se encuadra en una práctica sociocomunitaria en relación a la institución con la cual se va a trabajar. Y en relación, lo que más uno por ahí orientamos y trabajamos es en que tienen que ser actividades curriculares. O sea, que tienen que estar comprendidas en el desarrollo de cada asignatura, digamos. Eso es una de las cosas que más se ha consultado y donde tenemos por ahí mayores cosas para trabajar. Por último, Secretario, además de estas consultas particulares con cada uno de los docentes, ¿se está pensando en otro taller hacia el futuro? Habíamos pensado, o sea, estamos pensando en un taller más cercano al cierre. Seguramente en la próxima reunión de la mesa tendremos que redefinir la fecha con esto de la prórroga. Pero era la idea de tener una instancia, digamos, donde puedan compartir las propuestas que se están elaborando y que se puedan salvar algún tipo de dudas ya cercano a la presentación de los proyectos en su última etapa. Fertilidad. Del 23 al 27 de noviembre se dictará un seminario sobre nutrición de cultivos. Estará a cargo de los profesores Fernando García, Hernán Echevarría y Gabriel Espósito. Las inscripciones se realizan en el correo electrónico que figura en pantalla. Decimos ahora que todos los vehículos que pertenecen al Parque Automotor Oficial de nuestra universidad han sido ya incorporados a un sistema de monitoreo satelital. Esto, obviamente, por cuestiones estrictas de seguridad. Ese proceso se venía desarrollando ya desde la otra gestión. Lo que pasó es que, bueno, para nosotros nos pareció que era muy interesante. Hoy los vehículos nuevos, los que van a venir por el leasing del Banco Nación, ya tienen un sistema de seguimiento satelital porque es una obligación, mejor dicho, es una medida más de seguridad que todos los vehículos oficiales están teniendo. Entonces, se puede disponer de la ubicación, se puede disponer del control de velocidad, se puede disponer también de los egresos e ingresos de los vehículos. Entonces, uno tiene más control sobre el movimiento de los vehículos oficiales. Entonces, todo eso suma a mejorar el tema de la seguridad. Por suerte, tuvimos la posibilidad de ir de una forma gradual agregando los equipos. La empresa que presta el servicio es una empresa local. La ventaja que tiene este servicio es que, al ser una empresa local, estarían tratando de que la herramienta que se llama Georruta, pueda también tener alguna relación con el programa SIGA que nosotros tenemos dentro de los programas de gestión que ha desarrollado la UTI, para poder, parte de la información que se genera el Georruta, disponerla en el sistema SIGA, y de esa manera tener un conjunto de herramientas muy modernas, informatizadas, y que permita también mejorar el control de mantenimiento de los vehículos y demás. En el marco de una diplomatura que se dicta en la Facultad de Ciencias Humanas, una de las propuestas estuvo vinculada con analizar y debatir sobre lo que es el juego como una práctica pedagógica. El punto en el cual estamos trabajando es sobre las prácticas pedagógicas relacionadas con el juego y el jugar, es decir, cómo desarrollar intervenciones docentes que permitan el despliegue del jugar espontáneo en las distintas edades. Generalmente se ve más en la niñez, pero también lo estamos empezando a abordar para la adolescencia y la adultez tercera y cuarta edad. ¿Y qué características deberían tener estas intervenciones de los docentes? Bueno, la primera y principal es permitir jugar a las personas. La mayor dificultad que tenemos los docentes es decir qué es lo que tienen que hacer las personas y no favorecer la potencialidad creativa, inventiva, de exploración, de descubrimiento que todos los seres humanos tenemos, pero que muchas veces nuestras prácticas pedagógicas son más disciplinadoras, más ordenadas, y no tienen esa tendencia a generar una búsqueda en los demás. Por último, profesor, ¿el tema del juego está presente en algunos trabajos de investigación de los docentes a nivel nacional? Creo que hay una línea incipiente de hace unos cinco años, desde el 2010, una perspectiva que tal vez la Universidad de Comahue en Río Negro y la Universidad de Flores en conjunto comenzaron, que luego retomó y siguió Río Cuarto, por eso la diplomatura de hoy es sumamente interesante. Bueno, con este tema marcamos ahora la pausa, la primera, ya volvemos. Que todos puedan ser escuchados, que la voz de todos y de todas pueda ser escuchada. Estamos defendiendo la esperanza de tener una comunicación para todos y todas, y no para una parte. Hoy no necesitamos que los grandes medios de comunicación digan cómo estamos nosotros. Hoy tenemos nuestra radio, vamos a aprovechar este medio para dar a conocer cómo vivimos, cómo estamos, qué necesitamos. Trabajar el tema de la distribución de la palabra y que pueda ser una comunicación inclusiva. Podemos formar ciudadanos libres. Si esos ciudadanos tienen la posibilidad de formar su propio realizamiento. Un día soñé que eras grande, que me abrías las puertas. La universidad pública para mí es hermosa. Sufrió una transformación. Hacen que se controle un conocimiento nuevo, diferente. Sabemos que con la educación todo lo demás funciona bien. Implica también un compromiso de parte de todos. Volverle a mi país lo que él hizo por mí. Un pueblo feliz tiene sus expectativas intactas y además creo que es imposible retroceder. Políticas universitarias. Una transformación que construye futuro. Segundo bloque de Universidad Informa. Nos vamos a ocupar ahora de algunas actividades que programa por estos días la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad de nuestra universidad. Uno de los principales objetivos es que la educación sea accesible para todos y todas y es por eso que desde hace 10 años se viene trabajando, logrando y consolidando dicho objetivo. Pero claro, esta década merece también los festejos y es por eso que están organizando actividades. Se están dando tiempos institucionales en los cuales podemos sentar a diferentes actores que toman decisiones en nuestra institución para discutir sobre todo el tema de los lineamientos a futuro que se van a tomar en la Universidad de Río Cuarto en relación a los estudiantes con discapacidad que cada vez están llegando en un mayor número con las expectativas que se han generado y la predisposición en todos los ámbitos. Y la idea es conversar y discutir acerca de lineamientos de discapacidad y accesibilidad. La accesibilidad institucional en tres ejes fundamentales, que es la accesibilidad académica, la accesibilidad edilicia o física, de las barreras físicas y la accesibilidad comunicacional. Para nosotros es fundamental a la hora de integrar estudiantes con discapacidad al circuito educativo nuestro. Y para el abordaje de estos tres ejes temáticos, ¿cómo se estructurará la jornada de trabajo? Sí, teníamos pensado que integrantes de la comisión participen de distintos grupos. Va a haber una primer charla en donde vamos a estar todos en un mismo ámbito, que va a venir alguien de afuera, que tiene una experiencia amplia en varios años de gestión en la interuniversitaria acerca de la temática. Y luego vamos a separarnos en grupos de discusión, por un lado el rector con los secretarios académicos, por el otro lado los directores y los encargados de sección, que tengan que ver en distintos ambientes de la universidad, pero todos bajo los mismos ejes. Conservación Del 5 al 14 de noviembre, la doctora Claudia Rodríguez dictará un curso de posgrado sobre medio ambiente y ecología. La formación comprenderá 40 horas y propone conocer la dinámica de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Para más datos, llamar al 46 76 275. Hablamos ahora de lo que sucedía en el aula magna de agronomía y veterinaria, donde el grupo de ayudantes de segunda organizó la última charla de capacitación de este 2015. En este caso, anatomía del caballo fue el tema abordado. Hablamos con el docente. La idea es poder mostrar todas las estructuras que conforman el miembro anterior. La idea es relacionarlo también con la clínica, es decir, una anatomía aplicada. No solamente que reconozcan el nombre de las estructuras, sino también es importante que reconozcan la arquitectura de cada una de esas estructuras, es decir, cómo está formado, es decir, un tendón que no solamente sepan su nombre, sino cómo está formado, cómo va cambiando. ¿Y qué opinás acerca de que un grupo de ayudantes de segunda se estén interesando en organizar actualizaciones, capacitaciones para los estudiantes? En realidad creo que es una iniciativa que es excelente, porque realmente se preocupan por poder desarrollarse, de retomar conocimientos previos que a lo mejor ya en quinto año por ahí no se acuerdan, y tienen un rol activo realmente a través de estas charlas, y creo que eso es muy bueno. ¿Y la participación de los estudiantes en estas oportunidades, cómo las ves? ¿Ellos están interesados en el tema? Sí, 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 particularmente en lo que es disección anatómica. La anatomía en general en los últimos años están muy interesados, porque ellos mismos se dan cuenta de que tienen una falencia respecto a eso, porque no la vuelven a retomar después del primer año. Si bien la anatomía que se da acá en la facultad es muy buena, realmente hay muy buenos profesores y hacen bastante práctica, pero yo creo que en la currícula en algún momento se debería retomar formalmente la anatomía. Sobre este mismo tema hablamos con una de las integrantes del grupo de ayudantes de segunda, el grupo organizador. Son aproximadamente 40 chicos, por supuesto estudiantes avanzados de distintas carreras, que tratan de que la actualización en distintas y diversas temáticas llegue a cada uno de los estudiantes. Lo que es la parte anatómica la vemos en los primeros años y en los últimos años, cuando aplicamos, digamos, todo lo que es las prácticas quirúrgicas o todo lo que son las patologías, se hace difícil recordar lo de los primeros años. Entonces, este profe da muy buenas charlas sobre esto, utiliza métodos muy buenos y aprovechamos eso, por ahí complementar todo lo que se ve en los primeros años junto con los últimos. Entonces, está bueno porque son charlas que sirven tanto a los chicos de primero como a los del último año. Y durante todo este año, ¿cómo fue el trabajo de los ayudantes de segunda en vinculación con los docentes de la facultad y también con el centro de estudiantes? Sí, esta actividad puntualmente la organizamos, es la primera actividad que organizamos en conjunto con el centro de estudiantes y por otro lado, con los profesores de la facultad siempre intentamos trabajar y tenemos mejor relación y son muy predispuestos para las cosas que nosotros les pedimos y más, así que estamos muy contentos por eso. ¿Y qué balance pueden hacer de las actividades desarrolladas hasta este momento? Bueno, hasta ahora venimos haciendo actividades que vienen bastante chicos y eso nos hace pensar que son útiles y que sirven y al volver incluso a una actividad que es la misma quizá del año pasado y vuelven este año, nos parece que quiere decir que hace falta y es necesario. Y bueno, a nosotros también como grupo nos hace crecer mucho estar permanentemente en actividad y poder proponer charlas y distintas tareas, así que para nosotros es súper positivo. Llegamos ahora a la pausa, la segunda en este caso, ya volvemos. En una década perdimos industrias, trabajo, dignidad, nos perdimos en un camino sin salida, pensamos que era el final. En esta década volvimos a soñar, a reconstruir, nos volvimos a comprometer, a emocionar. Logramos recuperar los espacios destruidos en los 90, donde hubo fábricas abandonadas, florecieron fábricas de conocimiento. Creamos nuevas universidades para nuevos tiempos. Políticas universitarias, una transformación que construye futuro. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Voy a estudiar. ¿Te pensás ir a una ciudad grande? No, Juan, voy a estudiar acá. Estudiar es tu derecho, por eso la Argentina es el país de América Latina que mayor presupuesto tiene destinado a la educación superior. Desde el 2003 a la fecha se crearon 15 nuevas universidades. ¿Y vos? ¿Qué vas a estudiar? Políticas universitarias, una transformación que construye futuro. Políticas universitarias, una transformación que construye futuro. Políticas universitarias, una transformación que пропarda en la calle de la clase referente. Podemos encontrar la realidad de hoy en los que supongamos la Constitución. en el ámbito de la facultad de ciencias humanas esto tiene que ver con la segunda jornada de articulación lingüística cultural que se realizó en nuestra universidad pero en el ámbito de esa unidad académica donde en el justamente contexto de esta articulación participan universidades argentinas y también fundamentalmente de brasil en primera instancia una docente tucumana nos da algunos aspectos respecto de cuáles son las necesidades los objetivos de esta articulación trabajar en términos de necesidades lingüísticos culturales y ver bueno es el primer el primer paso que vamos a dar lo vamos a tratar acá fundamentalmente eso no ver cuáles son las necesidades tratar de establecer acciones conjuntas entre las universidades de brasil especialmente curitiba la universidad federal do paraná y bueno la universidad río cuarto y la un t por última profesora cuál es la importancia de fortalecer estas instancias de fortalecimiento de los procesos de internacionalización de la educación superior bueno fundamentalmente porque cambia la mirada y la perspectiva siempre hemos estado pensando en internacionalización mirando hacia europa eeuu cambia la toma de decisiones cuando miramos hacia la región hacia la región del mercosur y pensar también en brasil como el socio no de esta política significativo lo que decía la docente tucumana respecto de no mirar siempre a europa y eeuu sino también en este caso y fundamentalmente a la región sobre todo la latinoamericana en estas cuestiones otra de las docentes en este caso de cuyo también sumó su testimonio es uno de los trabajos más importantes que está realizando la universidad argentina abrirse al mundo abrirse al mundo en proyectos que las internacionalizan y las relacionan con otras universidades no solamente a nivel regional sino a nivel internacional es muy importante los vínculos de cooperación con brasil y la secretaría de políticas universitarias ha tenido un papel fundamental porque nos ha permitido a las universidades del interior poder relacionarnos y conocer a ese otro socio que está cerca de nuestra frontera y que es parte de nuestra frontera y es muy importante también el papel de las universidades del interior entre la de cuyo la de ustedes de río cuarto porque hemos encontrado vía para comunicarnos y vincularnos entre nosotros pero también vincularnos con universidades con las que hemos tenido proyectos por cuatro años en el caso de la universidad nacional de cuyo hemos tenido la suerte de recibir 16 futuros profesores de letras de español lengua extranjera y de portugués y en nuestra este desde nuestro punto de vista eso es muy rico porque estos alumnos les ha podido les ha abierto la cabecita conocen otras formas de ser otras culturas otra idiosincrasia y también entienden que educarse tiene muchos puntos en común no importa dónde o no esté esta es una apuesta al futuro también sumó su aporte en este caso en cuanto a las declaraciones a la prensa universitaria una docente de brasil es para finalizar el proyecto de red neyes que tuvimos en marcha en el año de 2014 y estamos finalizando ahora en el año 2015 y también este evento que finaliza este proyecto red neyes sirve también para dar inicio a los trabajos de un nuevo proyecto red neyes que hemos sido galardonados con con nuestro proyecto para el bienio 2016 2017 así que estamos muy contentos de estar presentes aquí para finalizar un proyecto y ya empezar un nuevo proyecto en un nuevo bienio con nuevas actividades de esta vez direccionadas más a la investigación actualización régimen de retenciones de impuestos a las ganancias en el curso que dictará el profesor norberto porcel será el 19 de noviembre de 14 a 16 horas se entregarán certificaciones para más datos escribir el correo electrónico que figura en pantalla o llamar al teléfono 46 76 274 no tenemos más tiempo nos vamos como siempre le agradecemos y mucho habernos permitido ser su compañía desde las noticias de nuestra universidad hasta mañana no tenemos más tiempo nos vamos a empezar a ir nd forwards a ir a lucharme del todo el aire y y y y 2 Gracias.